saludito a mi gente pasando por aquí para enseñarle verdad sacamos el día para estar verdad lavarle todos los bebederos este bebedero lo instalamos nuevo vamos a estar yo creo que trabajando estos bebederos me gustaron muchísimo como pueden ver ellos ya lo llenan de comida es muy importante y necesario verdad que le mantenga el agua limpia a todos sus aves con su aguita limpia además de eso quería enseñarles verdad las nuevas parejas de nuestro aviario aquí tenemos una parejita de los verdes nuevas que traímos son jóvenes el macho es el verde la hembra es amarilla de la red face glutina y tenemos esta parejita que está aquí que miren qué belleza a ver si lo podemos enfocar ahí si como pueden ver nuestro aviario va creciendo aviario mj dejaron aquí en los comentarios cómo se llama tu aviario de dónde eres miren por aquí estamos vamos a dar un pequeño juguercito vean que vean cómo estamos ahí las patitas ahora las queremos pinchar vamos a ponerle la tapita aquí arriba para que no se nos moje el nido tenemos los periquitos aquí abajo están sacados tienen sus pichoncitos en los nidos estoy esperando a ver si esta parejita me saca pronto y nada el día de estar verdad dándole cariñito y atención a nuestras aves todavía no le hemos conseguido una novia para este caballero que está aquí pero vamos a ver si prontito le conseguimos una novia que si pudieron verla fijarse en el vídeo anterior por un error mío se escapó ella pero ya eso lo resolvimos amarramos el nido así que verla los invito a que vean los vídeos y vean el vídeo anterior de que por culpa de un error mío se me fue la novia del se me fue su novia déjanos saber verla en los comentarios como estaba diciendo el nombre de tu aviario de dónde eres acuérdate de suscribirte al canal darle like y dejarnos su opinión y dejarnos una vez y dejarnos su opinión en el vídeo 2 22 2 3 4 4 4 5 5 4 7 7 6 7 12 ¡Suscríbete! 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 ¿Ven esas abecitas que están ahí? Son una pareja de reinitas o rolitas Siempre vienen porque nosotros y ahora tengo agüita para que tomen afuera y siempre le tiro la comidita que me sobra, la tiro ahí arriba para que ellos puedan venir, las diferentes aves que están por ahí puedan venir a comer y beber